Saludos, buenas tardes, así es. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, los 10.760.028 habitantes representan un aumento poblacional de un 13.9% con relación al último censo del 2010. Del total de habitantes, el 50.5% son mujeres y el 49.5% son hombres. Los datos que estamos difundiendo en el día de hoy, aún con su carácter preliminar, son muy importantes para la planificación nacional. Por ejemplo, ya el volumen total de la población constituye el denominador para el cálculo de los principales indicadores de la planificación nacional. Las provincias con mayor número de personas son Santo Domingo, Santiago, el Distrito Nacional, San Cristóbal y la Altagracia, de acuerdo con los datos de la ONU. Podemos constatar que la región Osama, que es donde está todo el gran Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, en la que tiene un número mayor de población para un total de 3.798.699 habitantes, lo que representa un 35.3% de la población total. Los nuevos resultados obligarán a reivindicar indicadores claves desagregados territorialmente, como la incidencia de afecciones de salud, de necesidades básicas insatisfechas, la situación habitacional, la cobertura de la seguridad social o el Producto Interno Bruto por Riones. Esas demarcaciones también presentan el mayor número de viviendas, que según las autoridades suman más de 4.400.000. La ONU informó asimismo que los resultados finales del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda serán divulgados a partir del 2024, donde se ofrecerán detalles de las características educativas y sociodemográficas. Es la información, regreso con ustedes.